En un país no muy lejano, había un rey muy triste, el cual tenía un sirviente que se mostraba siempre pleno, siempre feliz. Todas las mañanas, cuando le llevaba al desayuno, el sirviente lo despertaba tarabeando alegres canciones de juglares. Siempre había una sonrisa en su cara y su actitud hacia la vida era serena y alegre. Un día, el rey lo mandó llamar y le preguntó, Paje, ¿cuál es el secreto? ¿Qué secreto, majestad? ¿Cuál es el secreto de tu alegría? No hay ningún secreto, Alteza. No mientas. He mandado cortar cabezas por ofensas menores que una mentira. Majestad, no tengo razones para estar triste. Su Alteza me honra permitiéndome atenderlo. Tengo a mi esposa y a mis hijos. Viven en una casa que la corte nos asignó. Estamos vestidos y alimentados. Además, su Alteza me premia de vez en cuando con algunas monedas. Esto nos permite darnos pequeños gustos. ¿Cómo no estar feliz? Si no me dices ahora mismo el secreto, te haré decapitar, dijo el rey. Nadie puede ser feliz por esas razones que me diste. El sirviente sonrió, hizo una reverencia y salió de la habitación. El rey estaba furioso. No podía explicarse cómo el Paje vivía feliz así, vistiendo ropa osada, alimentándose de las obras de los cortesanos. Cuando se calmó, llamó al más sabio de la corte y le preguntó. ¿Por qué es feliz el Paje? Majestad, lo que sucede es que él está por fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? ¿Cuál círculo? ¿Y estar fuera del círculo lo hace feliz? No, majestad. Eso es lo que no lo hace infeliz. A ver si entiendo. ¿Estar en el círculo te hace infeliz? Entonces, ¿cómo salió del círculo? Lo que pasa es que el Paje nunca ha entrado al círculo. ¿Y qué círculo es ese? Dijo el rey. El círculo del noventa y nueve. Verdaderamente no entiendo nada. Su majestad, la única manera de que entienda este círculo sería mostrándoselo con hechos. ¿Y cómo lo haremos? Haciendo entrar al Paje al círculo. Pero tengo que advertirle, su alteza. Nadie puede obligar a nadie a entrar en ese círculo. Aunque si le damos la oportunidad, posiblemente él va a entrar por sí mismo. ¿Pero no se dará cuenta que al entrar al círculo va a dejar de ser feliz? Dijo el rey. Claro, se dará cuenta. Pero no lo podrá evitar. ¿Dices que él se dará cuenta que al entrar al círculo dejará de ser feliz? ¿Y de todos modos lo va a hacer? Tal cual, majestad. Si usted está dispuesto a perder un excelente sirviente, para entender la estructura del círculo, lo haremos. Esta noche pasaré a buscarlo. Usted debe tener preparado una bolsa de cuero con noventa y nueve monedas de oro. Y así fue. El sabio fue a buscar al rey y juntos escurrieron hasta los patios del palacio. Se escondieron junto a la casa del pajecito. El sabio guardó en la bolsa un papel que decía, Este tesoro es tuyo. Es el premio por ser un buen hombre. Disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo encontraste esta bolsa. Cuando el paje salió por la mañana, el sabio y el rey lo estaban espiando. El sirviente leyó la nota. Agitó la bolsa. Al escuchar el sonido metálico, se estremeció. La apretó contra su pecho. Miró hacia todos lados y cerró la puerta. El rey y el sabio se acercaron a la ventana para ver la escena. El sirviente había tirado todo lo que había sobre la mesa, dejando solo una vela. Ya había vaciado el contenido de la bolsa. Sus ojos no podían creer lo que veía. Una montaña de monedas de oro. El paje las tocaba, las amontonaba, las alumbraba con la vela. Las juntaba y las desparramaba. Jugaba con ellas. Así, empezó a hacer pilas de diez monedas. Una pila de diez. Dos pilas de diez. Tres. Cuatro. Cinco pilas de diez. Hasta que formó la última pila. Su mirada recorrió la mesa. Luego el suelo. Y finalmente la bolsa. No puede ser, pensó el paje. Puso la última pila al lado de las otras y confirmó que era más pequeña. Me robaron, gritó. Me robaron, malditos. Una vez más buscó la mesa, en el piso, en la bolsa, entre sus ropas. Recorrió los muebles, los movió, pero no encontró nada. Sobre la mesa, como burlándose de él, una montañita resplandeciente le recordaba que había noventa y nueve monedas de oro. Eso es mucho dinero, pensó el paje. Pero me falta una moneda. Noventa y nueve no es el número completo. Cien es el número completo. Pero noventa y nueve. No sé. El rey y su asesor miraban por la ventana. La cara del pajecito ya no era la misma. Tenía el ceño fruncido, los rasgos tensos. Los ojos se veían pequeños. La boca mostraba resequedad. El sirviente guardó las monedas. Mirando para todos lados, con el fin de cerciorarse de que nadie lo viera, escondió la bolsa entre la leña. Tomó papel, pluma y se sentó a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda de oro número 100? Hablaba solo en voz alta. Estaba dispuesto a trabajar duro hasta conseguirla. Después, quizás, no necesitaría trabajar más. Con cien monedas de oro, un hombre puede dejar de trabajar. Con cien monedas de oro, un hombre es rico. Con cien monedas de oro, un hombre puede vivir tranquilo. Si trabajaba y ahorraba, en 11 o 12 años juntaría lo necesario. Hizo cuentas, sumando su salario y el de su esposa. Reuniría el dinero en siete años. Pero era demasiado tiempo. ¿Pero para qué tanta ropa de invierno? ¿Para qué más un par de zapatos? En cuatro años de sacrificios llegaría a su moneda número 100. Ese era el objetivo. El rey y el sabio volvieron al palacio. El paje había entrado en el círculo del 99. Durante los meses siguientes, continuó con sus planes. Empezó a ahorrar. Una mañana entró a la alcoba real, golpeando las puertas y refunfuñando. ¿Qué te pasa? Le preguntó el rey de buen modo. Nada, contestó el pajecito. No hace mucho reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo, ¿no? ¿Qué querría su alteza? ¿Que también fuera su bufón y su juglar? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al pajecito. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor. Muchos de nosotros hemos entrado en ese círculo del 99. Sentimos que nos falta algo para estar completos. Pensamos que solo entonces podemos disfrutar de lo que tenemos. Como siempre, algo falta. Parece que la felicidad debiera esperar hasta que todo esté completo. Y entramos en un círculo en el que nunca podemos gozar de la vida porque nos falta algo más. Muchas veces pensamos que la satisfacción y el bienestar llegarán. Cuando tenga un buen sueldo, una buena casa, cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me jubile y tenga tiempo, cuando consiga tal o cual meta. Sin embargo, el bienestar y la plenitud tienen que venir de adentro, no desde afuera. Y esto debe estar presente a lo largo de todo el camino de nuestra vida. No dejemos de disfrutar lo que tenemos por añorar lo que creemos que nos falta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.